¡Buenos señores! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y vídeos de estos que, bueno, sé que os gusta Son de estos vídeos un poquito locos, los cuales, pues bueno, son ideas que me gustaría ver tanto en ART, en un futuro O cosas que me gustaría que llegasen, pues eso, en un futuro a lo que voy siendo ART, ¿vale? Bueno, ya sabéis, esto es una teoría loca mía, ¿vale? Es una opinión personal, eso antes de nada aclararlo, ¿vale? Esto no sé si llegará, espero que sí, ojalá Pero bueno, ya digo que esto no está confirmado, eso quiero siempre aclararlo antes de comenzar el vídeo Porque sé que mucha gente después se llega a confundir Vale, vamos con el vídeo, señores El otro día estuve viendo y dije, mira, yo creo, señores, que en Extinction, cuando acabemos el bot final ART no se va a terminar en ese mismo momento, ¿vale? Yo creo que va a haber algo, un teaser trailer, como vimos en Averratio, ya sabéis, cuando terminamos el bot final ese El cual, pues bueno, nos llevaba por el mapa, flotando y todas las movidas Y terminamos como especie de un planeta, el cual era la Tierra, que es el que vamos a ir en este tercer DLC Llamado y titulado Extinction, ya sabéis Y bueno, la gente, pues eso, cuando vimos ese teaser trailer, perdón Nos quedamos en plan sorprendidos, nos quedamos flipando Dijimos, esto, ¿qué cojones es? ¿no? Esto tiene que ser ya el último DLC de ART, ¿no? Tiene que ser el final de lo que va siendo el juego, ¿no? Pues bueno, yo creo que cuando lleguemos a Extinction, evidentemente haremos toda la movida de siempre Matar, conseguir cosas y terminar y acabar con el bot final Yo creo que, de momento, no quiero hablar nada sobre el bot final porque no tengo ni idea de cómo puede ser ¿Vale? A lo mejor puede ser un humano o un bicho ahí alienígena o beteto saber Lo que puedan llegar a meter estos señores de ART Pero lo que sí sé, señores, es que seguramente tengamos algún pequeño teaser o algún spoiler O algo que no GIP, ¿vale? No haga hype, ¿vale? Para, ya sea, o el próximo juego de ART, ¿vale? O un próximo DLC o algún contenido que puede llegar en ese mismo momento a ART, ¿vale? Evidentemente, yo creo que puede ser dos cosas Bien, un DLC, que es muy probable O, sobre todo, un spoiler de el próximo ART Ya sabes que están desarrollando, entre comillas, vamos a titularlo así Un ART 2, ¿vale? Hay mucha gente que eso no se lo cree Evidentemente, los de ART ya están trabajando en ello Los que no te van a decir Oye, pues mira, vamos a matar esto Vamos a ponerte el juego en tal fecha Tal y cual, no Se lo están guardando, evidentemente, para que cuando llegue el lanzamiento Llegue ese trailer Sorprendan a la gente, ¿vale? Eso tenerlo claro O, a lo mejor, también, pues, eso, pueden estar trabajando Después de este DLC En futuros DLCs que pida la comunidad Ya sabéis que, bueno Aquí tendría, entre comillas, que terminar Lo que sería La historia, por así llamarlo De ART, ¿vale? A lo mejor luego continúa Se meten ahí otras movidas Y sigue aquí la historia, ¿no? Pero ya os digo A lo mejor podría ser eso, ¿no? En plan próximos DLCs No sé si sería ya de pago O gratis Ojalá fueran gratuitos Ya sería, vamos Increíble, ¿no? Pero yo creo que podría ser también eso DLCs, ¿no? Que pida la comunidad O ya sea Los mapas estos que están creando Los modders de PC Con el sponsor de mod Este que tiene los de ART, ¿vale? Que son sponsorizados por ART Y que, bueno Cojones, que hay mapas que están muy currados Y hemos visto aquí en el canal Que está muy, muy bien Ha hecho y muy logrado Ya os digo Son ideas que Pues simplemente me gustaría Llegar a ver Tanto en PC Como en consolas, ¿vale? Y me gustaría también Verlo en consolas Ya sabéis que las consolas Siempre las dejan olvidadas No sé el motivo A ver, sé que Es más chungo Que lleguen a meter Pues esos mods Y todo ese tema A consolas, ¿vale? Porque tienen ahí Que salta Bueno, tienen que pasar Un, por así decirlo Un control, ¿vale? Un cortafuegos Por así llamarlo, ¿no? Que, bueno Tiene que echarle el vistazo Pues o Sony O Microsoft O la consola que sea, ¿vale? Yo os digo Y eso, ¿no? Señores, vosotros ¿Qué creéis que Que llegaría, ¿vale? ¿Qué sería ese teaser? O a lo mejor no vemos nada Se termina ahí el juego Y pum Nos salen ahí los subtítulos Bueno, los subtítulos Los... Los han leído Los créditos Mejor dicho, ¿no? Y se termina el juego Nos quedamos con cara de Pues eso De, en plan Y ya está Y ya está Yo creo que no, señores Yo creo Sinceramente que Se están guardando algo ¿Vale? Evidentemente El boss No va a ser nada fácil Y yo creo que El teaser Puede ser muy cortito Ensinarte Un par de frames De alguna cosa, ¿vale? O un teaser Llegando a ser Entre comillas Un trailer Pero si llegar a ser El trailer Por así decirlo, ¿no? El cual pues te enseñe Más cositas O que te enseñen Alguna cosa Súper guapa Interesante De, o bien El próximo título de AR O un próximo DLC A mí me gustaría también Pues eso Que sabemos todos Que están trabajando En un juego, ¿vale? Ya sabes que esto No va a salir De aquí a Dentro de un año Ni dos, ¿vale? A lo mejor sale dentro de tres ¿Vale? Para dos mil veintiuno Dos mil veintidón Por ahí puede llegar a ser ¿Vale? Para la próxima generación De consolas Eso está muy claro Eso está clarísimo Pero No sé Entre media De Esa larga espera Me gustaría ver Nuevos mapas Me gustaría ver Yo que sé Cosas que la gente pide A lo mejor Pues yo os digo Es lo que he estado hablando Es posible que veamos De primeras Un teaser O bien Del próximo juego Que es muy Imposible Que seguramente ¿Vale? O lo que es más probable Que yo os digo Que veamos Un pequeño fragmento O teaser trailer De un próximo mapa Que llegue A ART ¿De acuerdo? Me gustaría que esto Llegara también A consolas Yo os digo Esto sobre todo Es opinión mía ¿Vale? Es Sobre todo Esto ha salido De mí ¿Vale? Que no es que este La hayan dicho Ni los de ART Ni simplemente Que no es oficial ¿Vale? Que es una opinión Mía ¿Vale? Ya os digo Que lo he dicho Primero del vídeo Y sobre todo Pues eso Quiero ver vuestras opiniones Quiero ver Los comentarios Que me ponéis Sobre este tema ¿Vosotros creéis Que va a ser así? ¿Vale? Yo creo que sí ¿Vale? Porque es una larga espera Después de Entre comillas Terminar este mapa Que evidentemente Cuando salga el mapa Yo creo que toda la gente Lo va a disfrutar ¿Vale? Ya sea de pago La voy a disfrutar ¿Vale? Porque tened en cuenta Que el mapa Evidentemente De Extinction Va a ser de pago ¿Vale? Mucha gente que dice No ¿Es de pago? O es gratis No, es de pago ¿Vale? Ya lo he dicho En varios vídeos Y quiero aclararlo Evidentemente Habrá gente Que se lo pille Habrá gente Que se espere A una rebaja O lo que sea ¿Vale? Pero evidentemente Cuando tengamos el mapa Ya sea el teclado O el ratón O en el mando Lo vamos a disfrutar Lo vamos a disfrutar Lo vamos a gozar Vamos a ir por el boss Vamos a flipar Con esa cinemática Final Y a lo mejor Puede ser pequeño Pues Fragmento Teaser Anuncio O lo que sea De O bien El próximo juego O bien Un próximo mapa A mi sinceramente Yo digo Como he dicho Me gustaría ver Un mapa Un mapa Pero Un mapa De estos que La gente quiere ¿No? Aparte De que sea gratuito Que es lo que la gente Sobre todo pide Porque hay mucha gente Que no puede Eso Gastar dinero Lo que va haciendo Los mapas de pago Que si Que los mapas de pago Están hechos por ART Pero nosotros Hay mucha gente Incluido yo ¿Vale? Yo me incluyo ahí Que quiere mapas Creados por la comunidad Porque la comunidad Lo que hace Una cosa bastante fácil Y bastante positiva ¿Vale? Que es La gente pide eso Y la comunidad Se lo mete ¿Vale? Le pone esa cosa ¿Vale? Si tú quieres un bicho Super guapo Te intentan hacer ese bicho ¿Qué pasa? Los de ART También lo intentan Pero ART Va por un camino Que es El juego ¿Vale? Y la historia De ese mismo juego ¿Vale? Que es el ART ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Tenemos el caso De Ragnarok Ragnarok Está hecho por la comunidad Por eso es gratis ¿No? Así que ya os digo Sinceramente Pues eso ¿No? A mi me gustaría Poder ver Sinceramente ¿De acuerdo? O un mapa ¿Vale? O varios mapas Sobre todo Me gustaría ver Varios mapas Que yo creo Que es posible Que llegue a pasar esto O eso espero Ojalá pase De la comunidad ¿Vale? En lo que va a ser La espera Al próximo título De ART ¿Vale? Así que ya os digo Señores Simplemente quería dar Esta opinión Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que podéis Suscribiros Dejar un buen like A ver si llegamos A las cifras De los 50.000 suscriptores Que queda muy poquito Yo creo que antes De terminar el verano Podemos llegar Simplemente Pues depende de ti ¿Vale? Depende de vosotros De compartir el vídeo Dejar un buen like Apoyarlo Poner un comentario Siempre ya sabes que Me gusta dar Un corazoncito Sobre todo A los comentarios Que pues Son positivos O ponen cosas Que tienen sentido O son razonables O incluso Son creativas Y ya os digo Que me mola Sobre todo Pues si puedo darle Un corazoncito A todo el mundo Pues mucho mejor ¿De acuerdo? Ya que ya sabéis Que soy mucho Y no puedo Evidentemente Responder a todo el mundo Ya que tengo más cositas Aparte de Youtube Así que nada señores Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Si queréis Podéis suscribir Y todo ese tema Un solito Ponedme en los comentarios Vuestra opinión ¿Qué queréis? Un trailer De el próximo Juego de ART Cuando terminemos El boss final De Extinction Bueno un trailer Un teaser ¿No? En plan de que ART2 ¿No? O que nos confirme ART Lo que sea ¿No? O próximos mapas gratuitos Yo me gustaría Pues eso Próximos mapas ¿Vale? Porque los del juego Ya lo sabemos Ya lo sabemos De antemano ¿Vale? Os lo digo yo Porque yo ya lo sé Evidentemente No sé Cómo se va a llamar Ni qué fecha De lanzamiento Va a tener Porque eso No lo van a decir Ni de coña ¿Vale? Pero ya os digo Simplemente pues Sabéis vuestra opinión Un saludo Como siempre señores Me rollo mucho Pero quería explicarlo Lo mejor posible Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós